¿Cómo se prepara el gran pueblo patriótico y el movimiento Camino Revolucionario? ¿Cómo se prepara el gran pueblo patriótico y el movimiento Camino Revolucionario? Sí, ya se ha venido desarrollando a nivel municipal, también a nivel estadal y a nivel nacional todo lo que ha sido este comando también en aras de movilizar a todos los electores y electoras a participar en estos comicios electorales. Pero la maquinaria 4x4 fue asignada para el gran pueblo patriótico, digamos para garantizar la victoria perfecta. ¿Cómo ha sido este despliegue y organización en las comunidades? Bueno, este despliegue ha sido extraordinario ya que el gran pueblo patriótico afinando esa gran maquinaria 4x4 hemos estado haciendo el trabajo conjuntamente con los CLAC, con las VCH, CLP y el gran pueblo patriótico para garantizar esa gran victoria con esta gran maquinaria 4x4 que estamos claros que no vamos a fallar y que el triunfo con el favor de Dios lo vamos a tener garantizado. Hagamos un ejercicio ya ese día domingo, 15 de octubre, las elecciones. ¿Cuál va a ser la logística permanente en las comunidades para asegurar que ese habitante de esa comunidad pueda ir a un centro de votación? Quizás en algunos momentos se encontrará una persona que no quiere ir al centro de votación. ¿Cómo se va a estudiar la posibilidad de llevarlo a una persona con discapacidad? ¿Cómo será ese movimiento? Bueno, en este proceso electoral que se avecina hay un compromiso, un compromiso más de corazón, un compromiso en defender la patria, en defender la revolución y cada uno de los habitantes de cada sector sabe el compromiso que tiene y busca las maneras. No nos vamos a detener, esperar que no nos llegó el vehículo, ahí está el vecino que tiene su vehículo y lo pone a disposición de alguna manera para llevar a ese ciudadano a votar y garantizar el triunfo. Haces mención precisamente de defender la patria, de defender la soberanía y una de las vértices de esa soberanía es el derecho a votar. En caso de presentarse algún disturbio este 15 de octubre, ¿qué plan manejan ustedes para garantizar la paz en estos comicios electorales? Bueno, esperemos que no se presente ningún disturbio, en eso estamos, con el favor de Dios, un proceso electoral con paz, con armonía. Estamos claros de que si la derecha se le ocurre de alguna manera violentar y hacer actos violentos en estas elecciones, de verdad se va a conseguir un pueblo, un pueblo organizado que está dispuesto a defender a su patria, a defender el voto. El voto uno por uno que cada uno de los integrantes de esas comunidades van ahí a hacer ese día y ahí estará un pueblo organizado, bien organizado, dispuesto a defender a la patria, sea como sea. Vamos a hablar ahora del proceso de votación o digamos el mecanismo. En esta oportunidad el votante ejercerá su derecho al voto directamente en pantalla. Anteriormente teníamos el boletín, ya no está este boletín, sino que directamente aparecerá la tarjeta en pantalla y la persona va a elegir allí a su candidato y emitirá el voto. ¿Tu opinión al respecto de este mecanismo? Este es un mecanismo, como se dice, buscando el Consejo Nacional Electoral, buscando la comodidad para la población votante. Es un mecanismo que ayuda en cuanto al término del tiempo y el proceso se hace un poco más rápido, ya que se limita en verificar el tarjetón y luego ir a la pantalla de voto. Si no, va directamente a la pantalla, pulsa por su candidato de preferencia y el tiempo es bastante corto y es más fluidez el proceso electoral. Personas de la derecha establecieron o omitieron un juicio de que ponían en tela de juicio el trabajo del CNE, pero ahora vemos también a estos personajes participando en una elección bajo los lineamientos de esta institución. ¿Tu opinión al respecto? Bueno, ya para nosotros no es un secreto. Tenemos una oposición que siempre cuando los números no lo favorecen, ellos dicen que el Consejo Nacional Electoral no sirve y que se le está haciendo un fraude a la nación. Pero cuando los números le favorecen, dicen que sirve. De alguna manera, nosotros estamos claros, contamos con un Consejo Nacional Electoral que garantiza el derecho a voto, que garantiza la participación popular y primeramente que todo, la democracia, la participación del pueblo. Y aquí, bueno, estamos comprometidos y sabemos el trabajo que ha venido realizando la doctora Tibisay Lucena al frente de esta gran institución, esa lucha que ha tenido porque ha sido los ataques hacia esta gran institución. Pero ahí está, pues, demostrando una vez más de que estamos hechos los revolucionarios y nosotros, de alguna manera, como partidos aliados al gran pueblo patriótico, le damos el gran respaldo a este árbitro que de alguna manera ha hecho un trabajo excepcional. Siguen estas elecciones regionales ese camino de la paz. ¿Qué crees tú que debería continuarse allí dentro de las comunidades el trabajo luego de estas elecciones regionales para seguir manteniendo la paz nacional? No debemos desmayar, debemos estar claros que hay una derecha, hay una oposición que no es nada sana, una oposición que de alguna manera quiere derrotar el proceso bolivariano, pero que tengan ellos claros que de este lado están los revolucionarios comprometidos, comprometidos con este gran proceso bolivariano, comprometidos con la revolución, llevando al frente ese gran legado que nos dejó nuestro gran comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Y aquí estamos, pues, combativos, rodillas en tierra y dispuestos a luchar y que esta revolución perdure para que le traigan los beneficios a cada una de las comunidades, a cada uno de los sectores y con estos gobernadores, con el favor de Dios que saldrán electos en nuestro 23 estados, de alguna manera vamos a garantizar, pues, el triunfo, vamos a garantizar la revolución bolivariana, vamos a garantizar las misiones sociales a cada uno de los ciudadanos. Ya casi llegamos a la parte final, aprovecha las cámaras de Vive TV para enviar un mensaje a los venezolanos a que ese día puedan ir a los centros de votación, a ejercer el derecho al voto, digamos que es un derecho nacional. Bueno, invito al pueblo, al pueblo de Venezuela en general, al pueblo del Estado Bolívar, que este 15 de octubre nos dirijamos a esos centros de votaciones con alegría, con entusiasmo, con esa banderita de paz, donde vamos a salir a esta gran fiesta, pues, esta gran fiesta que nos llevará a un triunfo contundente, donde se conciliará mucho más la revolución bolivariana. De verdad invito al pueblo de Venezuela que ese día fluya con gran armonía la paz, la alegría y el gran derecho que tenemos cada uno de nosotros los venezolanos de ejercer el voto, porque vivimos en una revolución bolivariana que nos permite vivir en una gran democracia de participación protagónica y participativa. Y desde acá, bueno, desde el nuevo camino revolucionario, desde el gran polo patriótico, los partidos aliados del cambio, le invitamos, pues, a esa gran fiesta que se va a celebrar el 15 de octubre y después el 16, con el favor de Dios, a celebrar esa gran victoria contundente con nuestro camarada Justo Noguera como gobernador del Estado Bolívar. Gracias, Juan, por acompañarnos el día de hoy. A ustedes, amigas y amigos, les recordamos que pueden seguirnos a través de nuestras cuentas en las redes sociales, Facebook, Twitter, Instagram, también Telegram como arroba Viviorinoco y también pueden suscribirse en nuestro canal de YouTube, Viviorinoco, donde encontrarán este y muchos materiales más. Nosotros retornamos el pase al estudio principal del informativo popular.